En Corazón Valiente, lo hasta ahora desconocido, empieza a mostrar su cara. El amor demuestra que no se rinde. Voy a sacarte de ahí, Ángela. Te lo juro. Y un asesino. Yo. Soy Luis. Prepara su próximo ataque. Corazón Valiente, esta noche a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. Y para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal corazónvaliente. Gracias.